La gratificación de lo que han hecho de la calza cogida. Muchas gracias. La popularidad es frágil, se va tan pronto como llega, eso lo sabemos los políticos, también los deportistas. Para nosotros es realmente un orgullo estar aquí, es un honor estar en este palacio tan importante y bueno, lógicamente que las palabras son totalmente agradecimiento para toda la autoridad. Esto demuestra que no es pollo, sino que es muy gallo. Soy hincha de Bello, me gustó, jugaron súper bien y todo mi amor para Neira. ¡Garrido, Garrido, lo amo, lo amo! ¡Tapia! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.